Este vídeo ha sido posible gracias a EA Game Changers. ¡Hola a todos! Yo soy Ainu y espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de los Sims 4. Este es un vídeo muy especial porque vamos a probar todos juntos el nuevo pack de accesorios para los Sims 4. Este pack se llama Los Sims 4 Mini Casas y me tiene bastante intrigada porque aparte de ser bastante original, es un pack que anunciaron por sorpresa, nadie se lo esperaba. Y la verdad es que por lo que vi en redes sociales, tuvo bastante buena acogida por la comunidad Simmer. Pero vamos a ver si es tan bueno como parece o si se queda en un quiero y no puedo como otros packs de accesorios de Los Sims 4. De momento vamos a ver la descripción del pack, a ver qué tal, que por cierto el pack sale el día 21 de enero, pero yo he tenido la suerte de tenerlo unos días antes gracias a que soy parte del programa de EA Games Changer y bueno, que me lío con otras cosas y vamos a leer la descripción de este nuevo pack. Como os podéis imaginar por el título del pack, consiste en que vamos a poder vivir en espacios más reducidos gracias a los objetos que vienen con el pack, como por ejemplo con estas camas que podemos guardar en la pared y supongo que también habrá muebles pequeñitos, aquí estoy viendo una cómoda que es súper pequeña, una mesita también. Y bueno, a ver qué tal es todo, ya sabéis que no soy muy fan de construir, pero la verdad es que me hace mucha ilusión porque yo en Los Sims siempre soy de vivir en espacios reducidos, nunca me ha gustado mucho vivir en grandes mansiones y demás. Así que bueno, vamos a leer la descripción del pack. Piensa en grande, edifica en pequeño, hazte con los Sims 4 mini casas pack de accesorios y crea la mini casa soñada de tus Sims con un nuevo tipo de solares residenciales y elegantes muebles para ahorrar espacio. Adopta la cultura del confort con prendas que denoten un estilo de vida apacible, como pijamas cómodos y jerseys de cachemira amplios. Características del pack. Construye tu pequeño espacio, maximiza tu mini casa, crea un ambiente acogedor y combina comodidad y estilo. Bueno, yo voy a jugar a mi primera vez a este nuevo pack, así que le voy a dar la nueva partida. Vamos a crear un Sim con la nueva ropa y peinados que vienen con este pack y luego iremos a ver cómo son las mini casas que tengo mucha curiosidad. Así que bueno, vamos a dar la nueva partida y a ver qué Sim nos sale con todo lo nuevo que tengamos. Bueno, pues aquí tenemos a la Sim que voy a utilizar para este vídeo. La acabo de hacer súper rapidísimo. He intentado que pareciera asiática y le he puesto un nombre coreano. Y bueno, vamos a ver las cosas nuevas que trae este nuevo pack de accesorios. Empecemos con los peinados. Como es un pack de accesorios tampoco os esperéis mucha cosa, sobre todo porque este pack creo que está más enfocado al tema de la construcción. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Cuatro peinaditos. A ver los peinados que nos traen. Oye, tiene unos colores raros, ¿no? Sí, están como desordenados. ¿Qué ha pasado? Este no, este está bien. Pero los dos primeros, los colores están fatal. No sé si es un error de mi juego o es un error que viene con este nuevo pack, pero bueno. A ver, tenemos este peinado que me encanta con las trencitas. Es un recogido precioso. Podrían haber hecho dos versiones, una con flequillo y otra sin flequillo, porque todas las sims no tienen flequillo. Y además este flequillo es un poco raro porque es demasiado corto. Pero bueno, me gusta el detalle de las trencitas. Y espero que saquen contenido personalizado, que arreglen el peinado y lo dejen sin flequillo. O le pongan el flequillo más largo. Porque eso de que se le vea tanto la frente llevando flequillo, nunca ha sido algo que me guste mucho. Pero bueno, las trencitas me encantan, se ven súper bonitos. Y la verdad es que me gusta bastante y seguramente sea el peinado que le deje. Luego tenemos este cortito, está bastante bien. Así para una chica que lo lleve cortito, este estilo de peinado, así peinado para atrás, está muy correcto y creo que este peinado estará también para chico. Me he dado cuenta de que últimamente se centra más en hacer peinados unisex, que le sirvan a los dos, en vez de hacer peinados únicos para cada género. No quiero malpensar, pero me suena a mí que es un poco por pereza, sinceramente. Bueno, tenemos este, un moñito. ¡Ay, qué mono con los rizitos aquí! Oye, está muy curioso, ¿eh? Si tienes una sin con el pelo rizado, aunque creo que no hay ningún peinado suelto que tenga este estilo de rizo, así con tirabuzones. Pero bueno, está bastante original. Aunque parece un poco de señora victoriana del siglo XIV. ¡Madre mía! Y este con rizitos, bueno, hay ya bastantes parecidos en el juego, pero nunca está de más. Está súper mono los rulitos. Ay, no sé por qué me gustan los peinados. Pero estoy segura de que estos tres... Bueno, este a lo mejor no, pero estos dos también van a estar para chico y seguro que no hay ningún otro más para chico. No quiero malpensar. A ver, vamos a quitar esto a ver si nos sorprenden. ¡Lo sabía! No hay ningún peinado más para chico, pues van a ser estos dos. En fin. Le voy a dejar este y en color turquesa me gusta bastante, la verdad. Se lo vamos a dejar así tal cual. O blanco. Es que me ha encantado el turquesita. Le da un estilo que me aluciflipa. Mira, le voy a poner los ojos negros. Y le podría poner pestañitas. Pero es que cuando hago simas asiáticas, las pestañas le quedan raro. ¿Veis? Parecen patas de araña. ¡Qué miedo! Bueno, vamos a ver si hay algo en el resto de apartados de aquí, como en maquillaje. Aunque supongo que no, porque nunca lo hacen. Pero bueno, a ver qué tal. En maquillaje y en sombreros no hay nada. Pero en accesorios sí que hay unos pendientitos. Son súper monos. Sencillos pero elegantes. Oye, me gustan mucho. Unas gafas. Le pongo gafas. Le voy a poner gafas a Missy. Ya que no tiene pestañas, porque las pestañas con las gafas se bugan un poco, pues le voy a poner gafas. En color rosa. ¡Gafas rosas! Madre mía, Missy me está quedando súper vintage. Yo no sé qué le pasa, pero mirad qué estilazo que tiene. No esperaba yo este estilo para ella. Pero al final le está quedando bastante bien. Y también tenemos un collar a juego, pero yo creo que ya es demasiado y nos estamos pasando. Vamos a ver rápidamente la ropa. Y ya nos vamos al modo construir, que yo creo que ahí es donde va a estar la chicha de este nuevo pack. En partes de arriba tenemos un jerseycito. Era como ropa cómoda, ¿no? Así te lo pintaban, por lo menos. Tenemos otro jerseycito. Este me gusta mil veces más. Este es como raro. No le sienta muy bien a la sim. Pero este es súper guay. Me encanta, ¿eh? El rosita parece más bien naranja, pero bueno. Me gusta mucho este color, que es color teja. El mostaza también. Oye, es súper bonito. Así remangado. Me encanta. Una chaquetita vaquera. Espero que tenga con la camiseta en estampado liso. Mira, aquí está. Así me gusta más. Pero no entiendo este color carne raro que han puesto. No me gusta mucho. Es este color también. Oye, pues no empatizo para nada. Pero bueno. Está correcto una chaquetita vaquera. Es un básico, así que ni tan mal. Y este también está muy bonito. Pensaba que no me iba a gustar con estos botones ahí. Pero está bastante bien. Pero sin duda, el que me gana es este. Bueno, esto no era para ver la ropa. Pero es que no puedo evitarlo, sinceramente. De cuerpo entero tenemos un vestidito. Oye, me encanta este vestido. Se lo voy a dejar, ¿eh? No puedo más. Ay, no soporto este color raro que han puesto. Es como un coral raro, pero no me gusta nada. Prefería rosita. Le voy a dejar este vestido, ¿eh? Con las hojitas. Mirad qué bonito. Me encanta. Creo que ya tenemos elección. Y esto es un pijama, ¿no? El pijama me gusta porque yo soy de combinar. Aquí, por ejemplo, podemos ver que ha combinado dos piezas de pijama que no tienen nada que ver. Y bueno, son como de Navidad, ¿no? O algo así. Este por lo menos. Bueno, es muy invernal. Eso sí. Tiene pinta de ser calentito. Este con el panda. Aquí volvemos a lo de combinar dos partes de pijama que no tienen nada que ver. Y bueno, está bastante bien. Un pijamita así sencillo. Nunca viene más. Que además creo que hay escasez de pijamas en los Sims 4. Pero es que me voy a quedar con este. Voy a ver las partes de abajo por si acaso. Pero es que el vestido me ha enamorado. No hay más. Vale, tenemos una faldita. Está bonita, ¿eh? Ay, no aguanto el color. Este color carne raro. La faldita está muy bien. Mira, le va a jugar con su pelo. Y este pantalón me encanta. Además, a mí ahora me gusta este estilo de vestir a cuadros. Oye, pues la ropa es muy sencilla, muy ponible. Y a mí me gusta mucho. Además, tiene como su propio estilo. No creo que nadie se vaya a comprar este pack por la ropa. Sino más bien por la construcción de las minicasas. Pero bueno, es bastante bonita y viene súper bien, la verdad. De accesorios, de cuerpo entero. No tenemos nada. Y de calzado espero que haya algo, por favor. Que no me quiero tener que poner otros zapatos cualquiera. No tenemos. Y ahora, ¿qué le pongo yo con este increíble look? Yo quería que me diera unos zapatos para combinar, pero nada. Bueno, pues así es como ha quedado nuestra sim. Creo que es de las sims más guapas que he conseguido hacer en este tipo de vídeos. Así que está súper bien. Mira, por detrás también tenemos las hojitas. Oye, el vestido es súper monísimo. Bueno, vamos a ir al juego. Vamos a ver cómo es una minicasa. Que tengo mucha curiosidad. Y vamos a ver qué tal se apaña nuestra sim viviendo en una minicasa. Yo no puedo más. En fin, vamos a ir para allá. Y en cuanto llegue, os aviso. Mirad, acabo de entrar al juego. Me he venido a la galería y me he dado cuenta de que en mi biblioteca tengo ya aquí un mini hogar básico que es de Maxis. O sea que cuando descarguéis el pack vais a tener ya esto aquí para que lo podáis probar cuando queráis. No está en la galería ni nada. Está en vuestra propia biblioteca. Me ha parecido bastante curioso. Y bueno, vamos a colocarlo. Este va a ser mi mini hogar, ¿eh? Yo lo veo. Ahí vamos, ¿eh? Tengo miedo. ¡Ay, míralo! Y tiene de todo. Pero si es diminuto. No te creo. Esto es la cama. Es una cama sofá. Estoy fallecida ahora mismo. Esto es una cómoda, ¿vale? Tenemos aquí... Mirad. La cómoda. Podemos poner encima esto que es para leer. O sea, estos son nuestros libros. Aquí podemos hacer de todo. Se ha atascado, ¿eh? Cuidado. ¡Eh! Mi cama me acaba de dar una paliza. ¿Estás bien, amiga? Madre mía. Bueno. Aquí tenemos una mini mesita para comer. Madre mía. Está todo súper reducido. En el baño... Estaba, pues, un baño normal. Pero no tenemos nada para ahorrar espacio, creo. Tenemos la tele súper pequeñita. Que tenemos aquí un mini... No sé, es como un mueblecito, pero tiene para escuchar música y leer todo junto y ver la tele. Es todo lo mismo. Madre mía, estoy fallecida. Vale, esto no es nada. Es simplemente iluminación. Quiero bajar la cama abatible, por favor. Acaba... Acabamos de atravesar la cama. Y aquí ya podemos dormir alegremente, ¿no? Oye, que me encanta la mini casa. Estoy enamorada. Pues, mira, os voy a dar mi opinión. A mí, sinceramente, viendo los packs de accesorios que han hecho últimamente, como el de Moschino, que no aportaba nada, sinceramente. O también el de mi primera mascota, que es sin palabras. Yo os recomiendo mucho este pack porque es súper original. Tiene así cosas súper curiosas para ahorrar espacio. Si sois como yo, que no os gusta vivir en grandes casas. O, por ejemplo, en los pisos de San Maishu, ¿no? Que en algunos no hay mucho espacio. Pues podéis poner estas cosas y tener más espacio para otro tipo de muebles y demás. Y, bueno, me ha parecido muy curioso, muy original. La ropa es muy bonita. Y la verdad es que para mí merece la pena por lo que vale. Así que os lo recomiendo. Sinceramente, todo es súper bonito. No sé, a mí me ha gustado mucho. Y, en fin, voy a dejarlo ya. Mirad qué decoración más bonita. Es que es todo súper mono, súper pequeñito. No sé, es adorable. A mí me gusta mucho mi sim. No está muy contenta porque la cama le ha dado una paliza. Pero, por lo demás, está súper bien. Así que, bueno, voy a dejarlo ya por hoy. Aquí dejamos a nuestra sim dándolo todo. Y nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!